Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras Amor y comprensión Amor y comprensión Amor y comprensión Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Cuando todo era más bonito Amor y comprensión Amor y comprensión Me sentí morir Al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Te hiciste sentir por ti amado Y sabías que tú me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado Pero también fui por ningún lado Después de tanto amor Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Ese amor por mí tan esperado Ese amor por mí tan esperado ¡Suscríbete al canal! 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 Tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando lo que por mi culpa No vendrá jamás Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y ya no sentir Y ya no sentir tu voz Que estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Y ya no sentir tu voz 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 Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mi te gustó Inventame y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en el camino Como que nos regalarán la vida en todo momento Tiene la venia bendita del poderoso divino 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 No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Cuando todo era más bonito Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Algo que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Te hiciste sentir Te hiciste sentir por ti amado Te hiciste sentir por ti amado Te hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías Todas ya lo que terminas No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Toro ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado En ti volado Lo has hecho hoy con tu vida Pero también soy yo Lo has hecho hoy con tu quieres Lo has hecho hoy con tuarte Ese amor por mí Pero también lo has hecho hoy con tu placer ¿Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido? Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Lo que por mi culpa Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer, dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Invéntame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Invéntame, y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Invéntame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser 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 Vivéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ay,еро, mierte pudimos ser al día para seguirnos queriendo. Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentí.